esto que ven es un palenque y como en todos los palenques pues hay gallos buenos y gallos bueno cuál es el bueno el que sabe picotear o el que es un verdadero canijo por no decir otra palabra bueno pues como en todos los palenques entre los giros y colorados y cosas por el estilo pues uno le va a uno y otro le va a otro y a ver quién gana pero en este palenque no es una cuestión de a quién le vas es una cuestión de congruencia es una cuestión de conocer de alguna manera cuál es la postura hay dos posturas completamente diferentes una que encabeza enrique alfaro otra vez enrique alfaro el gobernador de jalisco que insiste en pruebas 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 y otro que es la postura del especialista del gobierno federal encabezado por este hombre de apellido lópez gater a quién le vas lo más fácil es decir yo le voy a este porque no sé qué o yo le voy al otro porque es no sé quién el caso es que entre que le vas a uno o le vas al otro gallito nosotros los ciudadanos somos los que estamos hechos bolas por un soberano soberano iba a decir carajo pero ya demonios pónganse de acuerdo porque ya estoy hasta la m tú de qué estás hasta la m hasta la madre para que me entiendas ya habíamos advertido ya habíamos advertido que cada quien está jugando su propia feria que cada quien está haciendo lo que se le pegue la regalada gana y es importante fundamental que se ponga orden sobre todo orden en la información las famosas fake news dominan ganan o porque son efectivas o porque simplemente ya no creemos vamos a ver dos versiones vamos a empezar por lo que sucedió y esto es en el mismo día 1 de abril de 2020 al faro da una un mensaje una conferencia de prensa a su estilo y en esa conferencia habla acerca de las famosas pruebas para aclarar todo este asunto y para evitar suspicacias yo voy a darte la información tal y como se dio es decir la respuesta completa que son varios minutos pero es importante que tú escuches todo que veas todo el contexto y te forjes una opinión no te voy a presentar 5 segundos de uno y 10 segundos de otro para no que esto no suponga que estoy inclinándote hacia una opinión o hacia otra el tema es quien tiene razón vamos a empezar con enrique alfar habla acerca de las pruebas y esto fue todo lo que contestó vamos a verlo no entiendo la posición del subsecretario López-Gatell que sigue negándose a que se apliquen pruebas rápidas pruebas masivas desconocemos la motivación no estamos nosotros poniendo ninguna idea original de Jalisco esto es lo que está recomendando la Organización Mundial de la Salud las pruebas rápidas han demostrado su eficacia en países que lograron contener de manera eficaz los contagios como el caso de Corea y lo que le dijimos ayer a López-Gatell es que nos definan cuáles pruebas nosotros ni siquiera decimos estas o estas ni con este laboratorio que nos digan cuáles que le permita a la COFEPRIS con su certificación que sean importadas porque hoy el problema es que no las podemos introducir a México porque no tienen la certificación de COFEPRIS y lo que dijimos varios gobernadores es que entendemos que el esquema que se estaría utilizando para la aplicación de pruebas rápidas es como un mecanismo de prevención y de detección temprana es decir si un caso es detectado como positivo con una prueba rápida a ese caso se le aplicaría para reforzar el diagnóstico una prueba PCR para poder tener resultados más precisos pero ya con las pruebas rápidas podríamos tener una detección inicial poder aislar pacientes y poder evitar mayores contagios lo digo de otra manera no quiero yo pensar que lo que está haciendo López Gatell es cuidar la estadística porque sería literal lo digo un acto de traición a la patria así de claro traición a la patria es lo que dice traición a la patria bueno sin contestarle directamente el famoso doctor Gatell el mismo día 1 de abril de 2020 en la nocturnera es decir en lo que dicen todos los días a eso de las 7 de la noche habló acerca de las pruebas fíjate lo que dice Gatell muy diferente a lo que dice Alfaro este es todo el contexto completo para que lo entendamos una confusión que ha existido en torno al tema de las pruebas rápidas pruebas rápidas por aquí por allá se habla de pruebas rápidas y se invocan información que hemos verificado que no es correcta les pongo un ejemplo se ha dicho la semana pasada en algunos medios noticiosos y en redes sociales se decía que Alemania estaba usando pruebas rápidas y todavía se elaboró aún más igual que pasó con el caso coreano y se decía que la consecuencia de usar pruebas rápidas era un buen control epidémico porque de manera muy notoria Alemania tiene una baja letalidad una baja proporción de personas que han muerto por COVID y la presión era fuerte empezaba la idea de pruebas rápidas y por qué México no usa pruebas rápidas y hay una enorme oferta se nos aturan nuestros correos electrónicos de compañías e intermediarios que dicen usemos pruebas rápidas bueno nos dimos a la tarea de establecer contacto con las autoridades alemanas tenemos en algunos casos lazos de colaboración científica de otras experiencias de vida y hablamos con el Instituto Robert Koch de Alemania que además de ser un histórico y magnífico institución científica y de investigación de la que han surgido galardonados con el premio Nobel de medicina es la autoridad en términos de salud pública de prevención control de infecciones y de vigilancia epidemiológica nos verificó el director de este instituto que Alemania no utiliza pruebas rápidas no utiliza y que Alemania igual que la mayoría de los países de la región europea no tiene reconocida a ninguna prueba rápida como una prueba útil para esta epidemia se había invocado también que la agencia de fármacos y alimentos de regulación de fármacos y alimentos de Estados Unidos conocida por sus siglas FDA había autorizado una prueba rápida también con la colaboración de la embajada de Estados Unidos en México y apelando a lazos de colaboración profesional de experiencias previas tuvimos una conversación con dirigentes de la FDA y nos confirmaron que FDA no ha acreditado ninguna prueba rápida para el coronavirus para su uso en esta epidemia extendimos la búsqueda a Canadá al Laboratorio Nacional de Microbiología lo mismo Canadá no utiliza pruebas rápidas la Organización Panamericana de la Salud Organización Mundial de la Salud ha publicado está disponible desde hace unos tres días un posicionamiento técnico explícito que dice en este momento ninguna autoridad sanitaria competente del mundo ha acreditado pruebas rápidas misterio resuelto no hay pruebas rápidas útiles en este momento bueno pues ahí están las dos respuestas según uno hay que hacer pruebas según el otro las pruebas todavía no están autorizadas quien se hace bolas nosotros el pueblo informado y eso que somos el pueblo informado yo no más quiero señalar varias cosas y aquí a lo largo de estos minutos vas a ver notas relacionadas con este tema uno de ellos Gatell es un especialista especialista en este tema en el tema relacionado con epidemiología no es un doctor especialista en no sé cáncer es un epidemiólogo ok tuvo que ver y estuvo trabajando desde el tema de la influenza en aquel 2009 el otro es un político titulado de ingeniero civil que ha estado en el PRI en el PRD en cerca de López Obrador lejano de López Obrador a veces muy cercano a veces muy alejado y etcétera 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 yo sí soy de la idea que los temas médicos los digan médicos los temas políticos los digan políticos así de sencillo pero los dos nos dan dos versiones diferentes que se aprobó la prueba no sé qué que la prueba no sé cuánto y que él no sé qué y él no sé qué yo lo único que quiero decir es una sola frase esto está muy ojón para Paloma en los últimos días a nivel nacional y a nivel Jalisco que son los estudios que te puedo presentar el número de casos y el número de defunciones ha disminuido en México no sé si las encerronas Jalisco empezó con las encerronas estén o vayan a funcionar porque esto va para largo inclusive Gatell ya dijo en esta misma conferencia que posiblemente esto llegue hasta septiembre o sea no ya inclusive se pospusieron elecciones las elecciones que iba a haber en Coahuila y en Hidalgo ya se pospusieron ya no van a ser en junio sino después julio agosto quien sabe cuándo el tema sigue siendo el mismo y quiero que quede muy claro si tú estás esperando que un político te diga lo que tienes que hacer ya te fregaste punto haz por tu bien haz por tu familia haz por ti si es posible quédate en casa y no tengas relación con gente si no pues trata de cuidarte lo más que puedas tú a quién le vas yo le voy al especialista porque de los políticos nunca nunca les he creído y estas posturas raras a mí ya me tienen hasta la M tú de que estás hasta la M hasta la madre para que me entiendas